Tragonautas, hoy los llevaremos en autobús, pero será un autobús muy delicioso. Bienvenidos a The Burger Bus, y esto es Donde Comer. Hola, mi nombre es Oscar Mercado. Hola, mi nombre es Juan Mercado y mi negocio es The Burger Bus. The Burger Bus es un food bus de hamburguesas. Y pues vendemos unas muy bonitas hamburguesas, muy ricas. Nuestra familia se dedica al transporte y se nos hizo una manera interesante y atípica de hacer un restaurante. Bueno, el autobús es modelo Ford 67 con carrocería Sotomex, que mi papá nos ayudó a decorar todo. Las hamburguesas se hicieron a gusto de mi hermano y míos. Nosotros tenemos tres tipos de hamburguesas, aros de cebolla, papas y aguas naturales. La clásica, para empezar, nuestro pan, pues no sé, siento que es mucha diferencia a otro tipo de hamburguesas. Tiene 100 gramos de carne hecha en casa por nosotros, verduras y sus aderezos. Lleva piña, tocino, lleva todo lo que te puedes encontrar en un puesto de hamburguesas callejero, pero con los mejores ingredientes y un toque que lo hace especial. La Chester es la hamburguesa más nueva que tenemos. Es una hamburguesa que quisimos traer a la realidad, ya que siempre vemos fotos en Instagram y en Facebook que tienen chetos, llevan queso extra y nosotros la tenemos aquí. La Chester lleva queso para nachos, lleva chetos, la carne, más queso cheddar y poca verdura. Y nuestro pan especial, obviamente. Una Monster le quisimos decir así porque, pues es que normalmente nosotros con una clásica llenamos y dijimos, no, pues quien se la coma es una Monster. Son 200 gramos de carne, doble queso, doble tocino y sus adrezos. También tenemos papas a la francesa y aros de cebolla. Todo lo que encuentres en The Burger Bus es una antigüedad, desde el camión hasta las mesas y las sillas. Las mesas son máquinas de coser que, pues en casa de mis abuelitos, tiendas de antigüedades fuimos adquiriendo. Pues las mesas son partes de puertas antiguas. Las sillas son sillas de tractor antiguo. En The Burger Bus tenemos la cocina y además tenemos mesas para que puedan comer dentro del camión. Tenemos el espacio suficiente para que esté una mesa de unas 3, 4 personas. Y además afuera del camión tenemos un espacio dedicado a que las personas vengan y consuman. Nosotros estamos ubicados en el fraccionamiento Las Alamedas 1. Aquí en la altada hay una caseta, pero todos están invitados. ¿Y cómo se llega? Vas por carretera Mazatlán y en el Niágara darás vuelta a la derecha. Sigue todo el camino, pasarás la caseta y habrás llegado. Para servicio domicilio o pick-up se pueden contactar conmigo al 618-216-0994. Actualmente contamos con servicio domicilio por nuestra parte, pero empezamos a trabajar con Rappi y con Didi Food. Siento mucha satisfacción saber que algo que nuestro padre nos hizo con cariño y que nos apoyó esté creciendo tanto porque a nosotros nos da mucho orgullo y supongo que a él es triple. Es algo, un proyecto familiar y me da mucha impresión que lo veo en redes sociales, que mis amigos me felicitan y estoy muy contento. Y si este video y las hamburguesas de Burger Bus te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.